Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Si viajas todos los años Sin lugar a dudas, esta banda chilena de rock Marcó toda una época del rock en español Tenías este CD Tren al Sur Bueno, bueno Sonido de esa década Con un profundo contenido social La década del 80 En pleno régimen militar de Gusto Pinochet Te convierten en la voz de miles de jóvenes Que estaban en contra de este gobierno Y ahí empezaron a llegar A llegar con diferentes canciones Se expandieron La locura En América Latina En Norteamérica En España Y hace No sabíamos hace cuánto de chilenos Desde el último partido de la selección Colombia No, sí, bueno Está bien Pero La banda se disolvió en el año 2006 Y Jorge González Lástima Voz de los prisioneros Se encuentra de visita en Colombia Porque regresa a presentarse a conciertos Junto a otra banda Como son los Enanitos Verdes Jorge González Bienvenido a RCN La Radio de la Tarde Hola, buenas tardes ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, gracias Qué gusto escucharlo nuevamente Igualmente El gusto es mío ¿Qué ha sido de ese año 2006 a la fecha, Jorge? Ha pasado muchas cosas Muchas cosas Me he cambiado De país Más de una vez Viví Hasta el 2008 en México Después Del 2008 hasta Hace un año en España Y ahora estoy en Berlín La vida me ha cambiado muchísimo en ese tiempo O sea, ahora vivo en Berlín Sí En ese rato también Entre todos esos años Hace un año y medio Formé esta nueva banda Con la que ando tocando en vivo Y eso me cambió harto también La vida, la verdad Empecé a hacer muchas más giras Empecé a tocar más Y empecé a recuperar montones de canciones Que antes no tenía montadas Como por ejemplo Latinoamérica No flora sus Estados Unidos O Movas las industrias También que tenía afuera el repertorio Se ha enriquecido mucho Jorge, ¿qué cree usted que tenían Las letras de esa época Con canciones como Movas las industrias Porque no se van El baile de los que sobran Sexo Para que hayan perdurado Hoy Aún Son himnos Casi que himnos Yo creo que Que fue una época En la que ciertos músicos Tuvieron mucha fortuna Yo fui uno de ellos Porque lo que significaba Una expresión personal Conectó con una cantidad Muy grande de gente En países diferentes Y eso pasa generalmente Más bien por casualidad Que por una especie De trabajo específico Creo que En muchas de esas canciones La combinación que hay Entre las palabras Y las melodías Es bastante afortunado Y aparte Creo que En el caso de Los Prisioneros La manera que se arreglaban Las canciones Digamos el sonido De canciones Como el baile de los que sobran O como Movas las industrias Fue un punto a favor También para la banda Porque la mayoría De las demás bandas Eran como más de rock Y en el caso de Los Prisioneros Había un elemento Como de tecno pop Así de programaciones Y de sintetizadores Y samplers Que en las demás bandas No era muy común Canciones como esta Canciones como esta Que escuchamos de fondo 4 de la tarde 11 minutos Nos acompaña a esta hora Una voz Impresionante La voz de Jorge González Nuestros amigos chilenos Voz de la banda Los Prisioneros Con tantas canciones Tantos temas Regresan a Colombia A presentarse Este viernes 28 de septiembre En el Dandau Majestic Él no se A esta hora No se atiende desde Neiva Porque se presenta en Neiva También en Pasto ¿No Jorge? En Neiva Tocamos hace dos días Estuvo maravilloso Hace dos días Sí, muy lindo ¿Qué tal las mujeres en Neiva Jorge? Mira, no me he fijado tan específicamente La verdad Pero son bien bonitas Sí, sí La banda que anda conmigo Son más chicos Ellos andan con un poquito Más de expectativa Pero yo hace ya Mucho tiempo que voy de gira Y me quedo en la habitación Y toco la guitarra O compongo Que se yo Claro Jorge, la gente Que va a verlo Hoy en día Sus presentaciones ¿Qué pueden esperar De su show? Bueno, que voy a tocar Absolutamente todos los clásicos Y los voy a tratar De tocar lo más parecido Posible al disco ¿Y de lo nuevo? También vamos a presentar Dos o tres canciones Del disco nuevo Que está por salir En Chile pronto ¿Y el sonido es similar? Obviamente ya Pues ha cambiado Ahí tienes que escucharlo El público tiene que jugar Pero son canciones Hay una canción Que no puede dejar de sonar Y es un himno Jorge González Que suena así Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar Cuatro catorce minutos Jorge González Voz de los prisioneros Sin lugar a dudas Estas canciones Marcaron toda una época Pero la música Va evolucionando Hoy en día Hay un género Que predomina mucho Como ese El reggaetón ¿Qué opina de ese género Jorge? Bueno yo tenía la impresión De que el reggaetón Ya no predominaba tanto Pensaba que su época máxima Ya había pasado Pero a lo mejor Estoy equivocado Ya no ha habido distintas Nuevas producciones Que también llaman la atención Pero El reggaetón Como descendiente Del viejo y querido Dancehall Por supuesto Que tiene una parte rítmica Con la que yo me siento Muy cercano Pero a veces Estilísticamente Claro Estaba un poco lejos De lo que hago yo Porque es una música Hecha un poquito más Como para Para venderlo más Y eso A veces Cuando se hace Con un montón de Talento detrás Es bonito Pero en la mayoría De las casas No es así Claro, claro Sobre todo Porque son Son varios temas Pues Jorge Un placer Escucharlo nuevamente Bienvenido a Colombia Gracias Que alegría Que Neiva Además Es una gente Maravillosa Luego En Pasto ¿Qué día estará? En Pasto Voy a tocar El día 27 El 27 Y el viernes 28 Se presenta en Bogotá Y el 29 En Popayán Ajá También Popayán Sí Y en la gira Va acompañado también Con los Enanitos Verdes O ahí va a estar solo No sé No sé En cuál va a los Enano Igual no me he fijado Pero bueno Acá En la que va a ser El viernes en Bogotá Está junto a otra banda Como son los Enanitos Verdes Sí Qué buena banda Y con los Vilma Palma También Que también son muy buenos No Uy qué buena Sí Buena la fiesta Hay que ir Jorge Usted Hay que decirlo Fue nuestro ídolo Gracias Durante esa época Del rock en español Con tantas canciones Con Y la voz intacta La voz intacta Con Por qué no se van Fueron muchos 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 años De música Canciones que se han convertido En himnos Y que todos llevamos En la sangre Y en la cabeza Hermano Y además Eran letras Con Letras con contenido Letras Contestatarias Para esa época Que vivía su país País hermano Que queremos mucho Jorge González Un abrazo hermano Bienvenido siempre a Colombia Un abrazo para todos Y que estén muy bien Y nos vemos en el concierto Así será No te asustes Es mejor que te voten Hoy ya no has llegado A tu trabajar No atiendas el mensaje Atiende los golpes Decimos lo que sabes Pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll Pura música basura Un poco transformada Para que suene igual Pintamos el mono Pero no está lo mismo Plajeando y copiando Como todos Y los demás